Máigua 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 Pállate Máigua 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 Cinto gritaríes Oh, oh Bellísimo Perfecta de la cabeza Lo pides como se mueve Venía bien La cosa más sexy Que he podido ver En esa dueña del lugar Con ese movimiento Me pone mal Me encanta abrir la ciudad Y le gusta cuando eres igual Máigua 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 Quiero más Mupio Pégate Más 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 Dame más Quiero más Mupio Pégate Más Máigua 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 En esa buña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y le gusta cuando le pido mal Más, más, dame más, quiero más, tu teotaré Pégate más, 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 dame más, quiero más Pero tú, tu teotaré No me detengo, sigo acechando, el capitán retoma el mando La subo de rando, si me lo quise bailando Muévete, muévelo, pégate, pégalo, sacude más el comando Bailando, el extra mambo, la más reflejo sigue calentando Que suba, suba, la temperatura Aunque la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura Al borde de la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura Ahora, dame más Quiero más, quiero más, tu teotaré Pégate más, 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 dame más Quiero más, tu teotaré Pégate más Bailando, bambando, 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 b ¡Suscríbete al canal!